Hablar de amor en nuestros tiempos es algo realmente complicado. Mientras que para unos el amor nace a primera vista, para otros nace al momento en el que sin dudarlo darías tu vida por otro ser humano. Pero eso es en lo general. Para mí, para mí el amor nació cuando por vez primera te besé. Sí, así como lo escuchas. Un beso que fue tan anhelado y que me daría en un abrir y cerrar de ojos las esperanzas para no rendirme en la búsqueda de una oportunidad. El roce de nuestros labios que despertó las ilusiones, las metas y sobre todo las ganas de cuidarte y entregar lo mejor de mí a una persona que sabía que el día de mañana tendría que volar. Dejándome llevar por lo que mi corazón dictaba, me sostuve fuerte de la idea de disfrutar el momento y dejar que el futuro acomodara las cosas. Tomar fuerte y confiar en aquella frase tan trillada que menciona, si es verdadero, ni la distancia podrá ser frente. Hoy han pasado 10 meses con 4 días y no todo ha sido color rosa. Han pasado cosas que jamás en mi vida me imaginé que sucedieran y cosas que seguramente no tenías previstas en tu vida tal como yo. Pero hoy, 14 de febrero, puedo decir que he encontrado el balance que en este momento necesito en mi vida. Hoy puedo sentir el respaldo y apoyo de una persona imperfecta, pero que día a día buscan la perfección para su vida, para sus planes y para su relación. No quiero decir más porque de palabras están llenos los libros, pero de acciones está hecha la vida. Y es por ello que hoy, hoy decido elegir estar contigo. Hoy decido darme la oportunidad de seguir construyendo una relación imperfecta. Hoy decido que de mí daré mi paciencia, mis ganas, mi actitud, mi apoyo incondicional, mi comprensión, mi confianza, mi amistad, mi pasión y sobre todo mi amor. Gracias por compartir cada uno de estos días durante 10 meses y 4 días. Gracias por seguir eligiéndome y gracias por darte la oportunidad de conocerme, de ver quién estaba detrás de ese nombre. Feliz Día del Amor y la Amistad. Hashtag Duo Indestructible Tres Día de la Amor y la Amor. ¡Gracias! Voy a la Amor y la Amor. Voz a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.